¡Ay, hijo de puta! 125, 125 ¿Cuánto cuánto va a curarme? Eh, ¿me dejad mi loot, por favor? ¡Jajaja! Ah, se murió ¡Dejad mi loot, por favor, tío! ¡No se atreves a tocar mi loot! ¿Quién tiene curas? Yo no tengo Ojo, dígame dónde está la fogata Que se ve que se ve... O sea, hay muchas horas de antes ¡Hay que no dejar mi loot! ¡No usa la fogata! Te vio encerrado, marica, que iba toda la caravana para allá ¡Yo ni siquiera me moví de mi lugar! Seguro que en esos dos segundos de prensa del futuro Dijo, no, puta, aquí ya me quedé penado ¿Podemos ir allí? ¿Podemos ir allí? ¿Dónde es allí? Allá, del... ¿Dónde es allá? Quería los guantes de magneto, pero es que los agarraron de una, tío Yo ni siquiera, yo ni siquiera agarraron ¿Pero si nadie los cogió? ¿Nadie los cogió? Yo ni siquiera... Este euro es idiota Yo ni siquiera... Mónica, ni siquiera me moví a esa luz Ni siquiera me quedé quieto Ya, ya, pero el Andrés y el Caracha fueron corriendo... Qué grande Bueno, alguien me comparte a alguien que nos meta emotes cada dos minutos ¿Por qué no le dio más? No, pero, bueno, der, sólo tiene 13 emotes Sólo 3 Dios... ¿Por qué no le dio más? La Auron James es una marca Mira la pronuncia Propaga, papilla Ya, el joputa de Michael Puta Madre, alguien me comparte ¿Por qué? ¿Por qué será? jajaja ayer han salido por aquí ayer ayer se te puso si tengo arma ayer 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 no lo tomamos al mismo tiempo ah no me mataron por la espalda que hueve mira disco lo admito soy ese soy ese siempre he sido ese jajaja jajaja es un perrito con botitas botitas jajaja jajaja ay puta le esta disparando a usted cacho no suspires y me roba la corona jajaja el descaro de este hijo puta el descaro de este hijo puta ay no cacho le he estado disparando a usted jajaja no soporto nada y me roba el loot jajaja es que no puede ser cierto jajaja muerto 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 cuidado que debajo el puente jajaja hay tres jajaja me cayeron tres encima se coordinaron los tres se coordinaron y tuvo la onda hacia mi jajaja a ese güey lo revio instantáneo los tres al mismo tiempo un toque lo tocaron y pumba a donde ah eh blanco 80 80 voy ah blanco blanco el de el juego este que no es negro hola hola muerto 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 dos me esta matando muerto no se me va a ir a cacho a la izquierda a cacho a la izquierda lo se lo se muerto ese es tan blanco tambien muerto los tres los cuatro uy me mate a cuatro andres 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 quieto jajaja uy ese no revive malami hijo de puta madre no ni que acabo de montar me acabo de pospear a cuatro cabrona pero no revive no revive y se pone a hablar de malami y yo si lo vi looteando ahí recargando armas y el otro tiraron el suelo delirando si me salí la que te habilita alguien brude buena buena otro rtg ya no tengo ya no tengo 15 segundos 15 segundos muerto 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 dios santo esa arma deletea blanco 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 cuatro segundos voy para allá blanco en 130 140 40 70 blanco para la espalda por la espalda no pucha mi hijo segundo la espalda no se donde exactamente ya yo lo tengo lo tengo 22 blanco blanco te cargo muerto 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 carajo ah no arriba 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 ay no puede ser arriba 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 para matar 135 uno muerto quedó otro quedó otro quedó otro acá 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 me espalda acá hay otro acá uno acá ya lo maté ya lo maté iendo esperenme esperen un segundo esperen un segundo tienes que llegar, hermano tienes que llegar blanco blanco como que blanco tenia escudo blanco no tenia escudo en blanco le quité 150 blanco